YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a continuar con la serie de vídeos analizando guitarristas. El día de hoy vamos a analizar a un guitarrista increíble en el ámbito cristiano que es no solamente guitarrista sino también productor y estuvo presente en un disco que para mí es emblemático en la música cristiana como lo es el 25 aniversario. Quizás no sabemos muchos solos de este disco, no sabemos muchos arreglos, pero en este vídeo quiero deconstruir un solo que me parece maravilloso, magnífico, que es el solo de poderoso, ejecutado por supuesto por Roberto Prado. Así que bueno, vamos a ver qué recursos utiliza y a tratar de entender un poco por qué pone cada nota donde la pone. Así que bueno, si te interesa este tema, acompáñame a ver este vídeo. Antes de continuar, recuerda como siempre suscribirte al canal, dejar ahí abajo tus comentarios que ayudan muchísimo. Ya estamos en camino a los 2.000 suscriptores, así que está buenísimo. Ayúdame por favor a conseguir esa nueva meta. Te recuerda como siempre dejar tu feedback también allá abajo. Me gusta mucho ver que me dejan allá abajo temas para vídeos. A veces no es fácil todas las semanas conseguir un tema del cual hablar. Así que esta es de muchísima ayuda que ustedes hagan eso. Sin más que decir, comenzamos con este vídeo. ¡Vamos! Ok chicos, como pueden ver acá en la pantalla tenemos un vídeo de Roberto Prado ejecutando este solo específicamente. Así que está buenísimo para que podamos escuchar más a detalle todas las cosas, todo lo que hace la armonía. También no solamente el solo de guitarra, sino que también en este caso es importantísimo saber más o menos qué es lo que está haciendo la armonía. Porque muchas de las cosas que están pensadas en el solo están pensadas a partir de la armonía, de la armonía que estamos haciendo. ¿Vamos a comenzar? Ok, ese es el primer recurso que Roberto Prado suele utilizar muchísimo. Más de lo que nos podemos pensar, utiliza mucho esa escala, lo que se llama la escala simétrica. O sea, la base está sobre la menor y él en forma de un outside utiliza esa escala. Así que está buenísimo conocerla también, porque en muchas ocasiones la vamos a poder utilizar. De hecho, Roberto Prado, en varios vídeos que vamos a estar viendo de Roberto Prado más adelante, porque es un guitarrista que tiene muchos recursos, así que hay muchas cosas que podemos aprender de él. Para mí es uno de mis guitarristas favoritos por esto, por ser un guitarrista demasiado recursivo. Maneja perfectamente la armonía. Aparte de eso, él mismo, dentro de sus solos, trata de anexar esa armonía compleja para que los solos suenen más enriquecidos por esa armonía. Está increíble lo que hace. Así que bueno, quedamos por allí con eso. Lo más importante es aprenderse la escala. Ya después, como tú la quieras utilizar, eso queda a tu gusto. Ok, continuamos. Ok, está increíble, interesantísimo. Lo primero que vamos a percatarnos es de que este solo está en la menor. Así que bueno, el uso, primeramente el uso del trémolo para darle esa expresión y que las notas suenen muy ligadas, es algo muy propio de Roberto Prado, lo utiliza muchísimo. Como sabemos, el trémolo no es igual al Floyd Rose. En el caso del trémolo, siempre bajamos solamente hacia abajo. O sea, las notas no se pueden subir, sino que solo se pueden bajar y volver a su nota original. Así que es algo muy característico de Roberto Prado usar un trémolo. Luego, tiene una pequeña nota aquí de la escala pentatónica de blues. Y vuelve a usar el trémolo. En la siguiente frase es donde viene algo ya interesante, y es que dentro de la armonía estamos haciendo un acorde de Re menor 9. Pero él lo enriquece poniendo una quinta bemol. Y vuelve de nuevo a la pentatónica. Pentatónica, fíjense que estás usando simplemente la pentatónica. Fíjense que también usa el trémolo allí. Ok, vamos a seguir escuchándolo. Ok, fíjense que en ese caso, estamos haciendo la siguiente frase. Aquí seguimos en La. Pero aquí estamos cambiando y estamos... Este acorde, que es el do 7 menor 9, es como si fuera el dominante de fa, porque él está usando la escala mayor. Y vuelve con la escala mayor. Está bastante interesante el sonido que da. Y es algo que podemos utilizar también cuando tengamos ese acorde en juego allí. Él usa mucho este acorde, el 9. Ok, seguimos escuchando. Luego hace un cromatismo en esta parte. Y luego entonces hace un arpegio mayor. Apoyado, por supuesto, como siempre con el trémolo para terminar. Fíjense que hay algunas notas que no toca, sino que utiliza el trémolo para empujar la cuerda y que genera una vibración. Y entonces es como si estuvieras tocando con el trémolo. Hace mucho esto. Golpea la cuerda con la mano izquierda y con el trémolo se ayuda para generar un sonido más fuerte. Es un recurso que podemos practicar de esa forma. Porque de verdad que da un sonido bastante interesante. Muy tirado hacia el jazz fusion y todos esos géneros que son bastante interesantes en la guitarra. Y que es muy bueno estudiar también. Entonces, fíjense que en esta parte. Aquí lo hace. Aquí lo hace de nuevo. Toca una sola vez. Y empuja con el trémolo. Y luego el arpegio mayor. Y luego de nuevo pentatónica. Y aquí simplemente toca y baja. Es un recurso que usa muchísimo también. En otros solos nos vamos a dar cuenta de que Roberto Prado tiene una fórmula para tocar. Todos los guitarristas, que es una de las cosas que yo me he dado cuenta, todos los guitarristas tienen su fórmula. Tienen su manera de pensar. Tienen su propio estilo. O por lo menos los guitarristas más profesionales, más pro. Y creo que eso es lo que los separa de los demás. Por eso es imposible decir, este es mejor que este, aquel es mejor que aquel. No, la música no se trata de eso. Porque todos tenemos algo que aportar a la comunidad. En el caso de Roberto Prado, tiene muchísimo. Es un maestro. Como todos sabemos, es uno de los guitarristas más increíbles que existen en el planeta Tierra hoy en día. Sin duda alguna. Así que está increíble estudiar sus solos y profundizar en ellos. No solamente aprendértelo, sino profundizar. Ok chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, recuerda dejar un buen like abajo que ayuda muchísimo. De verdad que sí. Recuerda también dejar tus comentarios. Y por supuesto, deja también ahí abajo cuál solo de Roberto Prado te gustaría que hiciéramos acá en el canal. Que lo estudiáramos a detalle. Y qué otros guitarristas te gustaría ver acá en el canal. Así que bueno, como siempre recuerda suscribirte, no te olvides de eso. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Saludos!